Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 4 de marzo del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es Dos Tres Y la bolita para la modalidad de Nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es Ocho Cero Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Tres monazos Tres monazos